Es la exigencia de habitantes de Agüegüetitla, en la zona mixteca de Puebla, que desde la tarde-noche del jueves, tomaron las instalaciones de la presidencia municipal, soldaron chapas y ventanas para impedir el ingreso de la nueva administración. Y es que piden que se reconozca a su candidato ciudadano, Adán Calixto. Y es que los pobladores se oponen a que tome protesta Yasmín Castillo, candidata de PCI, a quien las autoridades electorales le dieron el triunfo. Acusan que no se respetó su decisión, pues el pueblo habría dado un mayor número de votos a Adán Calixto. Todo fue público y así es que toda mayoría de nuestro municipio nos dimos cuenta de que en la publicación, en las casillas, lo hicieron público en nombre de Adán. Por eso mismo nosotros los ciudadanos queremos que nos respeten. A pesar de que es un pueblo de campesinos, nos vamos a hablar porque así nos vivimos. Pues no estamos cerrados al diálogo de ninguna manera, porque el diálogo siempre hay que privilegiarlo, pero sí en una postura firme de que realmente es una imposición. Este 15 de octubre asumieron el cargo 212 ayuntamientos de Puebla, mientras que en otros dos se repondrán las elecciones y en tres municipios más la validación de las elecciones se encuentre en los tribunales. Eduardo Quiterio, Noti13